Hola mis amores, bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy les traigo una reseña en un nuevo descubrimiento que hice. Les voy a estar haciendo una reseña de este producto de Mario Bedescue y recuerden si les gusta mi video, darme manitas arriba y si no están suscritos, ahí se pueden suscribir ahí abajo, dejarme sus comentarios y vamos a empezar. Bueno lo primero, como muchos de ustedes saben, mi sellador de maquillaje, el que siempre lo uso y en sí ha sido uno de mis favoritos. He probado otros pero el único que sí me ha encantado mucho es el de MAC, el Fix Plus y ese viene costando como, ya había comprado, compré uno como la semana pasada porque ya no tenía y en sí va subiendo de precio, cada año va subiendo de precios, muchas cosas que venden ellos y me vino costando como $25 ya con los taxes, taxes y todo. Y entonces hace como creo que hace una semana también fui a Ulta y en sí no había probado este spray porque a veces o sea, he visto reseñas, había visto reseñas pero no sabía si probarlo o no. Pero también este es muy económico este sellador. Y entonces fui a Ulta y dije bueno, tal vez sí, entonces lo voy a probar, voy a decidir probarlo, a ver cómo me gusta. Y hay uno pequeño en este que cuesta $7, pero este es el grande. Como ven este sí, grandecito, trae mucho producto y este viene costando $12. Entonces sale mejor comprar el del grande que cuesta $12, $5 de diferencia. Y este es de la marca Mario Berescue. Y ellos venden otros productos como cremas y cosas como para la gente con acné. Venden productos así ellos. Pero también tienen sprays. Yo agarré en el de este, en el Rosewater. También tienen uno color verde y otro morado. El verde es como de pepino, huele como a pepino y el morado es nuevo. Huele a lavender, a la plantita morada, no sé cómo se dice en español. Y este dice que se llama Facial Spray with Aloe Herbs and Rosewater. Esto lo puedes usar antes de aplicar tu maquillaje y también lo puedes usar para sellar el maquillaje. Este, como dice, es un spray para la cara y tiene Aloe Vera. Tiene otras herbs, son hierbas, tiene otras hierbas y también el agua es de rosas. Contiene este extracto de las rosas. Y también es para todo tipo de piel. Y este trae 8 onzas y aquí dice que según cuando pruebes este spray ya no vas a querer alejarte de este spray. Según es lo que dice. Pero en sí, yo lo he usado, como esta semana he estado de vacación, estoy en Spring Break. Lo he usado para antes de aplicarme mi maquillaje y también lo he usado después. El otro día quería ver cómo me había aplicado más corrector, pero como estaba un poco seco en mi piel, lo apliqué y sí hidrata esto. Pero no funcionaría esto en las pieles como, que son como, en las pieles grasosas no funcionaría este para sellar el maquillaje. Como esto es para hidratar y entonces por eso me imagino que esto no funcionaría para eso. A mí sí me funciona porque mi piel es seca. Y este dice que nomás lo puedes sprayar antes de tu maquillaje. Esprayas un poquito como cualquier otro sellador. Y esto ayuda para que te hidrate la piel. Y como les digo, sí lo he probado y sí me ha hidratado este producto en sí. Hace lo mismo que el de MAC. Y ya pienso nomás comprar este porque el otro es más caro. Cuesta más de 10 dólares más. 10 dólares más que esto. O hasta más. Y también como les digo, hay uno pequeño. Y esto sí me va a durar, este sí puede durar mucho más. Y este, como ven, es más grandecito. Tiene más producto que el de MAC. Y como ven, ya lo he bajado un poquito, apenas lo he bajado un poquito porque sí lo he usado cada vez antes de aplicarme el maquillaje. Y también, diario, esto también se puede usar como nomás, te aplicas tu crema y te puedes aplicar este también para que te hidrate un poco más. Si es que tu piel es seco, pero si es grasoso, me imagino yo que no necesitas tanto esprayarte esto. Y aquí dice, nomás te lo esprayas y dejas que se te seque igual a los otros selladores. Y aquí trae los ingredientes. Dice agua, glycol, aloe y otras extracto de rosas. Y aquí trae todos los productos. Y este es cruelty free. Eso significa que estos productos no los prueban en animales. Y también es paraben free que no trae parabenos. Y si no saben que son parabenos. Parabenos son, es lo que contiene, lo que traen muchos productos de crema o cuy. Y también el maquillaje. Hace que el maquillaje como que no le entre bacterias y dure más como los productos. Pero también los parabenos son malos. Porque eso puede causar alergias. Amores, eso es lo que les quería decir de este producto. Me ha gustado mucho. Como les digo, ya no pienso comprar el de MAC porque es más caro. Y yo quiero ahorrar dinero. Quiero buscar productos que sean más económicos. Pero también hagan las mismas cosas como otros productos que son más caros. Y como saben, MAC pues es una marca bien reconocida y también por eso. Y ahorita no me había sellado el maquillaje. Pero nomás les voy a enseñar cómo se ve después de que lo sello. En sí, este más que todo es para hidratarte la piel. Un tanto para, no para todos les va a funcionar para sellar el maquillaje. Porque para eso hay, también hay muchos diferentes tipos de selladores de muchas otras marcas que tal vez son mejores que esto. Pero ahorita les voy a estar enseñando cómo se ve cuando lo sello. Esto sí, hoy me lo apliqué antes de la base. Y como ven, nomás un poquito porque en sí cuando te lo separe ya sí sale mucho producto. Ahorita voy a esperar que se seque un poco y ya van a ver cómo es que se ve. Es como si ahorita, como si uno va a salir y puede llevar esto y se lo sprayas y sientes que, si sientes que como necesitas... Y como ven, así es como queda. Ya se secó. Este es el de Wet n Wild. Últimamente lo estoy usando. Me ha gustado mucho. Es uno, es el de líquido. Olvido cómo se llama, pero me ha gustado mucho el iluminador de Wet n Wild. Y así queda. Se los recomiendo. Este producto ya saben que no les recomendaría algo que no me guste o que no lo he probado. Pero, y como les digo, si no más lo piensan usar, si no tanto piensan usarlo todo el tiempo, pueden comprar uno chiquitito y también les puede durar mucho tiempo. El pequeño cuesta 7 dólares y este cuesta 12 dólares, que es el grande que trae. Este es el de 8 onzas. Bueno, chicos y chicas, también en este video decidí incluirles un sorteo, como ya no he hecho sorteos. Ya tiene tiempo que no les he hecho sorteos, entonces decidí hacerles uno. Y para este sorteo voy a estar sorteando este que es de Physicians Formula. Este es como un bronzer. Un bronzer trae un rubor. Y trae dos labiales. Este es como un color como durazno y este es como rosadito. No se alcanza a ver, pero trae dos labiales. Que es como vienen en esta cajita con un set. Y estas brochas, que son tan hermosas, parecen como de sirenita. Bueno, este trae tres brochas. Este es como para el contorno o el bronceador. Este es para polvo, rubor. Y este es como si quieres aplicar la base con este, tu base. Y también decidí comprarles estas mini esponjitas. Este es de Real Techniques. Este lo pueden usar como para difuminar su corrector o también hasta sombras en crema. Para eso también lo pueden usar si quieren. Y como saben, a mí me han encantado las esponjitas de Real Techniques de esta marca. Que es muy parecido a la de Beauty Blender. Es muy bueno. Y también les voy a estar regalando este rímel. Este se llama Total Tease. Es de Cover Girl. Y yo he probado este rímel. En sí es bueno, pero el que yo compré no era waterproof. O sea, no era contra el agua, pero este sí es contra el agua. Y como mis pestañitas no son quebradas naturalmente. No me funciona. Y se van para abajo mis pestañas. Entonces este sí es contra el agua. Y si tienen la pestaña quebrada o no. Esto les va a servir a todos. Y también, como saben, yo en mi colección de paletas, en el video que les hice, les enseñé que tenía esta paletita de Wet n' Wild. Que casi tienen los mismos colores de la Anastasia Modern Renaissance. Y también decidí incluirles una paletita. Como ven, estas sombras son bien hermosas. Estas sombras son tan como, pues bueno, se haría que estamos en el tiempo de primavera. Y hablando de primavera, decidí comprarles uno de estos también. El de Too Faced Melted. Este es en el color Melted Fuchsia. Que es como un color fuchsia. Este es un labial. Y es muy hermoso. Y también decidí comprarles este que se llama Tantalizer de Lorac. Este trae bronceador. Y también trae un iluminador. Y es como... Viene en una zona donde viene. Y la mitad es un iluminador y la otra mitad es un bronzer. Entonces decidí comprarles este. Y también les voy a estar regalando, como estamos en el tiempo de primavera. Estas pintauñas de Daisy Fuentes. Este es como un color... No es rojo. Como... Como... Entre rojo y rosado, casi así. Este es como un color como moradito. También es muy hermoso. Este es como... Casi durazno en el color. Y luego blanco. Y eso es lo que les voy a estar regalando. Y para este sorteo... Como ya viene el día de las mamás. Lo pueden usar para regalarles a sus mamás. O si son mamás. Ustedes mismas lo pueden usar. Todas estas cositas. Y para este sorteo... Como siempre lo voy a estar anunciando por Instagram Live. Lo que tienen que hacer es... Seguirme en Instagram. Obviamente para ver el día que lo voy a anunciar. Estar suscrito a mi canal. Y dejarme un comentario. Comentario por persona. Pueden dejarme de qué país son. O qué piensan regalarle a sus mamás. Para el día de las madres. Que ya es el próximo mes. Y este sorteo lo voy a estar anunciando por Instagram Live. El 21 de abril a las 2 y media pm. Yo vivo en California. Y por favor revisen el horario. Porque honestamente yo no puedo decirles el horario en cada... No sé en todos los países qué horario son. Entonces pues ustedes deben de revisarlo. Porque obviamente en cada país es diferente el horario. Y eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Y les deseo suerte a todos. Nos vemos hasta el próximo video. Bye.